Wiener y el Niño Dorado 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 Es por eso que solo dirijo Realmente quisiera poder cantar pero no está en las estrellas que pueda vencer al mal y también tener una hermosa voz para acompañarlas No importa, Ari, nos sentimos, ¿verdad? No importa, Ari, nos sentimos felices de que seas nuestro amigo, no importa, nos encantó verte, sabemos que pronto volverás. ¡Adiós! Ahí estás, hijo mío. Es maravilloso verte de nuevo. ¡Madre! ¡Te he extrañado tanto! No podrás creer las situaciones peligrosas a las que me he visto expuesto. Pero no te preocupes. Mis queridos amigos animales me han cuidado bien. Sé que el amor de madre no puede reemplazarse, pero es lo único que podemos hacer, Ari. No te preocupes por mí, madre. Tan pronto haya acabado con el último trozo de maldad de este planeta, volveremos a reunirnos y a partir de ese momento nunca más nos volveremos a separar. ¡Vamos! ¡Espera! ¡Estas ramas no me dejan avanzar! Entonces, ¿por qué las estás usando? No estamos en este momento espiando a nadie, ¿entendido? Me acostumbré a llevarlas puestas y no me acostumbro a salir de este traje. Los momentos como este hacen que me desagrade esta clase de vida. No he debido salir de Nueva York. ¿A dónde se fueron todos? El lugar se ve desierto. Tienes razón. Quizás estén escondiendo. Quizás tengas razón. Sin importar lo que sea, lo descubriremos. ¡Kirdy! ¿Dónde habías estado? ¿Te sientes mejor? ¡Oigan! ¡Estoy viendo algo! ¡Oh, sí! ¡Claro que sí! ¡Es él! ¡Oh, no! ¡Debo irme de aquí! ¡Fox! ¿Dónde estás? ¿Ahora qué hago? ¡Fox! ¡Está justo ahí, Winner! ¿Lo ves? ¡Es nuestro buen amigo Fox! ¡Justo ahí! ¡Ah! ¿Cómo te sientes? ¡Ah! ¡Muy bien! No quiero contagiarlos, así que es mejor que no se acerquen. Por favor, déjenme solo. Por favor. ¡Oh! ¡Ah! ¡Lo tenemos cerca! ¡Acabemos con él ahora mismo! ¡Oh! ¡Oh! No sé si pueda soportarlo un minuto más. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde has estado, jefe? Te hemos buscado sin parar. ¡Nos preocupamos! ¡Kan no está muy contento! ¡Está muy enojado! ¡Ay! ¡Vinimos a llevarte de regreso! ¡Probablemente te va a comer! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¿Pero qué pasa por todos los santos, Fox? ¡Actúa como una hiena y no como cualquier otra hiena! ¡Actúa como el bruto de Kirby! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Alguna clase de motín? ¡Soy yo quien está a cargo de este disfraz y no lo olviden! ¿Qué le sucede, jefe? ¿Por qué nos tenemos que detener? Tengo una enfermedad muy dolorosa y por si no lo saben es muy contagiosa, ¿entienden? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Si no vienes con nosotros, Shere Khan nos matará! ¡De igual manera vamos a morir! ¡Me pregunto cuál de las dos muertes será menos dolorosa! ¡Oh! 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 ¡De acuerdo! ¡Andando! ¡Buen trabajo, Fox! ¡No te preocupes por nada! ¡Le contaré a Winner lo que está pasando! ¡Bien! ¡Escúchenme todos! ¡Quiero que se queden a cierta distancia de mí! ¡Créanme! ¡No quiero contagiarlos! ¡Oh, cielos! No sé qué pensar. Este ha sido un día demasiado difícil. ¡Fox! ¡Fox! ¿Qué ocurre? No lo haces muy bien para nada. No te preocupes, amigo. Sé que Agustín tiene lo que se necesita para sanarte. Te curarás en un minuto. ¿Qué ocurre allá, Winner? Fox está enfermo. ¡Claro que lo está! Y por esa razón, debo ver al paciente ahora. Dígame cuáles son los síntomas, amigo. Agustín, ¿crees que puedes ayudar a sanar a nuestro querido amigo Fox? Oh, sí. Tengo justo lo que necesita. Ya era hora de que aparecieran. ¿Qué habrá pasado? Oye, Kahn. ¡Soy despierta! ¡Soy despierta! ¡Me he perdido de algo! ¡Soy todo a oídos! Solo quería saber si estabas atenta y lo estabas. Quizás sea una boa constrictor, pero eso no significa que no te comeré. Bueno, ya era hora de que llegaras. Tranquila, amiga. Soy yo, tu amigo Fox. Entonces, es hora de actuar, tonto. Te ves muy bien. Ahora acaba con ellos. ¿Quieres? Es mejor que te calles, grillo escandaloso, porque no estoy solo. Eso es correcto. Entonces, ¿qué crees que debamos hacer? No lo sé, pero tendrá que ser algo importante. ¡Ya vienen! Bien, ¿dónde está el impostor? Silencio. Todavía cree que nos está engañando. Winner, antes de que hagas algo, solo quiero reiterar mi total desacuerdo sobre esta acción. Francamente, me estoy cansando de todas tus tonterías, Mari. La purga de hipopótamo hará el trabajo. Aquí tienes. Esto será suficiente. Muy pronto estará tendido en el suelo. Genial. Serían tan amables de dárselo al paciente que se encuentra allá en el suelo quejándose. El relativismo moral de este grupo me preocupa. No quiero mirar. Esto lo hará sentir mejor. Mejor me voy de aquí. ¡Ah! Y me dan de comer, lo cual es maravilloso. La comida no es muy buena. Casi siempre consiste en nueces y bayas. A veces vamos al agua y pescamos uno o dos peces. En verdad te extraño mucho, mamá. Y aunque mi vida ha sido turbulenta últimamente, no te preocupes. Estaré bien. Adiós. Adiós, mamá. Adiós. Ahí están. ¡Oigan! ¡Los he estado buscando por todas partes! Miren, ese arbusto gordo nos está hablando. ¡Balú! Tenemos un verdadero problema. Winner vinieron y se llevaron a Fox. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿crees que corra algún peligro? Claro que sí. El corre peligro fue llevado frente a ese tigre malvado que probablemente se lo comerá. Pobre Fox. Lo extrañaré. Dime, Balú. ¿Qué hace que pienses eso? Porque ese tigre es un carnívoro megalomaniaco. ¿Dónde estaba? ¿En dónde lo encontraron? Jefe, lo encontramos en la casa del árbol de ese púho anciano. La verdad fui yo quien lo encontró. ¿Me darás un premio? Quizá un filete o bueno, cualquier cosa estaría bien. ¿Sabes, Sharkán? Ese sujeto es una amenaza. Déjenmelo a mí. Como mi mamá solía decir, esto no luce bien. Me siento generoso. El resto de ustedes seguirá con vida. Ahora váyanse. ¡Fuera de mi vista! Estoy esperando que empieces a implorar. Odio la lluvia. Hace que mi piel se rice. Y el lodo. ¡Odio el lodo! Muy bien, Grillo. Esta es nuestra oportunidad. Tenemos que sacar a Fox de ahí antes de que le ocurra algo terrible. Rápido, andando. ¡Ah! Fox, ¿qué hacemos? ¡No puedo ver en medio de esta tormenta! ¡Me encargaré de ti luego! ¡No lo olvides! ¡Me quedaré aquí bajo la lluvia! ¡Oh, no, Fox! ¡Ahora, ahora! ¡Es nuestra única oportunidad! ¡Tenemos que salvarlo! ¡Oye, Fox! ¡No te veo! ¿A dónde fuiste? Necesito llevar a Fox a un lugar donde esté protegido. ¿Pero adónde? ¿Ah? ¿Qué es toda esta conmoción? ¿Qué ocurre? ¡Oh, por Dios! ¡Fox, tranquilízate! ¡Ah, genial! ¡Ahora está alucinando! ¿Por qué todo tiene que ser tan difícil? ¡Ah! ¡Es decir, lo salvamos! ¡Y ahora quiero huir! ¡Ah! ¡Ah! ¡No entiendo! ¿Dónde pueden estar? ¡Ah! 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 Oye, Gak! ¿Por qué lo subiste a ese árbol? Bueno, es la única manera de detenerlo. Ahora te sientes mejor, Fox. ¡Ah! 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 bajar. Y pensar que fue la lluvia lo que te salvó. Realmente tienes mucha suerte, Fox. No lo entiendo, amigos. No recuerdo nada. De la manera como yo lo digo, nuestro malvado amigo Sher Khan parece tenerle aversión a la lluvia. Vámonos de aquí. Sí, vamos. Quizá Mari tenga razón. No sé, tal vez hemos debido... ¿Qué dices? ¿Te estás suavizando? Soy suave, soy un perro, ¿y qué? Se supone que debo serlo. ¡Vamos! Bueno, siempre lo dije, nadie es perfecto. ¡Vamos! Puedo verlos en ese lado, por allá. ¡Oh, qué alegría! ¡Oh! ¡Creí que te había perdido! ¡Creí que te había perdido! Si tuviera unas galletas de avena, malvaviscos y chocolates, podríamos hacer un asado de chocolate. Claro está, necesitaríamos tener una fogata. ¿Por qué no hacemos una fogata? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!